Hola, me he vuelto a equivocar antes de empezar Hace cuanto de la última vez me he olvidado de contar No me pires así, lo que tienes que decir, lo he escuchado ya Date su cuerpo al café, levántate, ya no hay nada más que hablar Sabes, nunca he sabido ganar, me he sentido tan pequeña Sabes, te he gritado siempre en braille, todas las respuestas No lo ves, me estoy quemando, no lo ves Creo que me he vuelto a acostumbrar a llegar tarde Amor, perdóname si no te he dejado ver Amor, perdóname si me escapo otra vez Sabes, sabes que nunca supe ganar, sabes Amor, perdóname si, lo que tienes que tener